Y ahora sí nos vamos hacia el norte de la provincia de Córdoba porque los ciudadanos de Colonia Carolla, Sinzacate y Jesús María marcharon a favor de la República, la división de poderes y al derecho a la propiedad privada. Este es el informe. Mirá, desde ese camión que estoy viniendo ahí, así se siente la jornada. La verdad que sentir esto que te apoyan todos los productores y la ciudadanía en general, después de lo que viene pasando durante la semana, después de la reunión que hubo en el predio de la sociedad rural con todas las cámaras, el acta que se sacó, que también se firmó, y bueno, de ahí en adelante se empezó a trabajar y toda la sociedad en general te empezó a apoyar de vuelta. Esto no es solamente el campo, no es solamente contra el campo, es contra la ciudadanía toda, todas las fábricas, todas las instituciones, todas las... Cuando hablamos de Vicentín, a veces esto se toma Vicentín, el punto de salida, ¿no? Pero tengamos en cuenta que Vicentín no es el campo, Vicentín es una industria, entonces irían contra la industria principalmente. Después sabemos que irían contra el campo. Nosotros no vamos a defender a Vicentín si no queremos la institucionalidad del país. Y bueno, lo que está mal, por supuesto, es que diga Fernández que no quiere volver atrás con la expropiación. Lo tiene que dictaminar la justicia, ¿no, Fernández? Cuando la justicia sea independiente realmente, ahí se tendría que dar las... Cuando las instituciones y la justicia trabajaran como tiene que ser, veríamos que no haría falta decir nada, como dice Fernández. Sin sacate en particular, porque tendríamos más espacio, quizás hay un desarrollo en lo que hace a pymes agroindustriales muy grande. Y bueno, la verdad que el 90% de la economía del pueblo nuestro se mueve a través del campo. Y bueno, significa mucho, muchísimo, diría yo. Siendo el sector agroindustrial la herramienta más fuerte que tiene la zona, la microregión, no podemos dejar de estar acompañando al sector más importante, más progresista que tenemos en nuestra zona, donde, bueno, obviamente que se han visto avasallados en algunos de sus derechos. Y bueno, estamos acompañando como corresponde a un sector que siempre le puso el pecho, no solamente a la región, sino al país. La verdad que tengo una felicidad muy, muy grande. Entonces, sí, estamos muy contentos de podernos expresar y de poder aportar nuestro punto de vista sobre las cosas que nos pasan. Mira, tenemos gente de Salta, gente de Santiago del Estero, de la localidad de Sachayo, Santa Rosa del Río Primero, de Anfune, Cruz del Eje, de Córdoba, Ciudad, han venido legisladores y funcionarios. Nosotros somos un grupo de ciudadanos que nos han apoyado las rurales y nos han apoyado los centros de comercio y los centros de industria, porque acá hay todo un sector productivo que durante años hemos entrelazado fuertemente entre los lazos entre el comercio, el campo y la industria. Nos han hecho muchas gambetas, sabemos que dicen A y piensan B y escóndense. Entonces, nosotros vamos a seguir explicando bien clarito que acá no es Vicentín, no es nadie. Acá hay un pueblo que quiere defender la Constitución Nacional y no quiere que lo pasen por encima, que tiene una tradición de propiedad privada, de defensa a la iniciativa privada. Y esto que pasó anoche, para nosotros es parte de una obra de teatro. Nosotros vamos a ir con la nuestra, nosotros no queremos intromisiones ilegales e indebidas. Un abrazo a todos, los invito a que se sigan manifestando ante la próxima, porque esto es largo, esto viene para largo. Así que yo los invito a todos a que se expresen y van a sentir un alivio muy grande de poder decir lo que uno piensa y poder ser escuchado también por los legisladores. ¡Gracias!